Un sismo de 6.3 grados en la escala de Richter se registró cerca de la costa norte de Ecuador, informó el Instituto Geofísico del país sudamericano. El movimiento telúrico ocurrió a las 3.35 horas locales de este miércoles, a una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro del sismo se encuentra en la misma zona del norte del país afectada por el terremoto del sábado. Se trata de la réplica más fuerte del devastador terremoto de 7.8 grados de magnitud, ocurrido el 16 de abril que azotó la zona costera del país sudamericano con un saldo preliminar de 525 muertos y más de 4.000 heridos. Las autoridades ecuatorianas no han informado aún sobre las consecuencias de este terremoto ni hay informes sobre víctimas o daños, ya que se ha producido de madrugada. La mayoría de la población de la zona afectada ya dormía al aire libre por seguridad debido a la fuerte secuencia de réplicas de los últimos días.